Se acuda a veces la sombra de esa tú noche callada Que cantiga esa virtud que yo te voy a decir Que mi alma que rabunda ha llegado hasta tu alcoba Que mi paisa te que vuelve de tu boca a mi Por Dios te he sentido de este largo sufrimiento Hay que te va a ser un viva o muy bien te haré que yo Solo triste y cabismaco voy a veces musitando Y por ello me enteré la roja y la juventud y tu pasé De cual vaca de la ampada lanzo al viento me entregaría Por ahí jugo y llevo el de la apura que índice de Guarán Y que niega en tu ventana cual bendita pensajera Voy en el ente de Amondoba, Pongruir, Pichecampán Solo Dios es el testigo de este largo sufrimiento Hay que te va a ser un viva o muy bien te haré que yo Solo triste y cabismaco voy a veces musitando Y por ello me enteré la roja y el jugo y tu pasé De cual vaca de la ampada lanzo al viento me entregaría Por ahí jugo y llevo un tema puramente de Guarán Y que llegue a tu ventana cual rendida pensajera Voy en el ente de Amondoba, Pongruir, Pichecampán ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!